aranza valentina el cuarto paso de la rutina que son los tónicos el contenido está muy muy interesante así que no te lo pierdas y ve hasta el final para que aprendas muchísimo hola hola mis caty tubers cómo están espero que estén muy muy bien felices y contentos si es la primera vez que ves uno de mis vídeos me presento yo soy caty arias y te doy la bienvenida a mi canal y a un nuevo vídeo antes de entrar en la materia que nos compete en este vídeo te quiero presentar oficialmente a un integrante de la familia de caty tubers y está aranza valentina ese es su nombre oficial se llama aranza valentina es una muñequita hermosa mirenla es preciosísima que lo pienso es un vestido bastante coge o sea que ya está a la moda es rubia tiene un muñeco precioso de medio lado creo que esta es de las cosas que más me encantó de la muñequita en lo que me hizo decidirme por ella estaba entre esta y otra opción pero bueno ella fue la ganadora y es porque yo tengo una historia bastante peculiar de cuando era niña con este peinadito si ya has visto mis vídeos de peinados sabrás a lo que me refiero pero si no has visto aún ninguno pues te dejo el link por aquí para que vayas directo a verlo y puedas entender cuál es mi historia con los moñitos de medio lado por el momento vamos a dejar a aranza valentina en su lugar por ahora va a estar allí solita pero poco a poco vamos a ir agregando más integrantes a la familia ahora sí sin perder más tiempo vamos a ir directamente a hablar del tema que nos trae aquí en este vídeo si has visto mis vídeos anteriores sabrás que vengo haciendo detalladamente un vídeo especial para cada uno de los pasos de la rutina de skin care coreano hice un primer vídeo de resumen con todos ellos y luego de lo haciendo todos así que por aquí te voy a dejar el link directo a la lista de reproducción para que puedas ver todos los vídeos previos y los que van a venir hasta cumplir los 10 pasos de la rutina este es el vídeo número 4 el cuarto paso de la rutina que son los tónicos así que como ya es costumbre en este tipo de vídeos voy a comenzar primero explicando brevemente qué son los tónicos cuáles son su función y un poco de qué están compuestas y luego vamos a ver seis opciones de los que yo considero que son los mejores en este caso los dividí un poco por grupos cuáles son apropiados para las pieles mixtas para pieles grasas para pieles sensibles para pieles secas así que hay de todo un poco de verdad que el contenido está muy muy interesante así que no te lo pierdas y hasta el final para que aprendas muchísimo si este tipo de contenido es de tu interés y quieres aprender junto a mí de skin care de maquillaje de peinados próximamente también de moda pues entonces aprovecha de una vez y suscríbete al canal activa la campanita para que estés muy muy pendiente cada vez que yo monte un nuevo vídeo y si te gusta el vídeo pues regálame un gran like así que bueno que son los tónicos los tónicos no son más que como ese paso de transición entre la limpieza y los hidratantes y posteriormente la protección no es un paso esencial no es un paso obligatorio como ya repetido en todos los vídeos y que no voy a cansar jamás de repetírselos es que una buena rutina de skin care está compuesta únicamente por tres pilares y esos son la limpieza la hidratación y la protección si en nuestra rutina cumplimos con esos tres la verdad es que no necesitamos mucho más pero todos tenemos una piel ya sana una piel sin ningún tipo de complicaciones o sin ningún o sin ninguna condición con eso ya podemos estar muy tranquilas y satisfechas con nuestra rutina los demás pasos son muy opcionales para tratar situaciones específicas y en este caso los tónicos son para eso no hay tónicos genéricos los tónicos generalmente están compuestos en su gran mayoría por algún tipo de ácidos y podríamos fácilmente dividirlos en tres grupos los tónicos hidratantes los tónicos exfoliantes que lo expliqué en mi vídeo anterior de los exfoliantes por aquí está para que vayas a verlo y los tónicos astringentes que en su gran mayoría tienen algún tipo de alcohol o están compuestos por alcohol aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para hacer una breve explicación sobre los tónicos exfoliantes no voy a profundizar en ellos en este vídeo porque ya lo hice en el vídeo de los exfoliantes es decir si ya utilizaste como un exfoliante un tónico que ya expliqué en el vídeo anterior que es muy común entre las coreanas los tónicos exfoliantes y algunos tienen una concentración muy baja y ellos lo usan a diario o si no lo usan unas dos o tres veces por semana pues entonces te saltarías el paso del tónico porque digamos que estás haciendo como un dos en uno entre el tónico y el exfoliante pero si no es así si has utilizado un exfoliante químico o un exfoliante físico pues entonces si sería conveniente que utilizaras un tónico en la rutina o hacer un paso opcional hay muchísimas personas que no lo ven necesario y se atenten directamente de la exfoliación o de la limpieza a la hidratante y eso está perfectamente bien no hay ningún inconveniente con eso pero si tú consigues un tónico que se adapta a tus necesidades un tónico que a ti te guste pues créeme que lo vas a amar y que no vas a dejar de usarlo nunca podríamos decir que los tónicos hidratantes están diseñados para todo tipo de piel y que entre sus digamos ingredientes o propiedades más comunes tenemos aquellos que están realizados a base de rosas a base de vitamina e a base de camomila a base de aloe vera también los podemos encontrar a base de agua de coco y por supuesto la estrella de la hidratación y la regulación del sebo que es la niacinamida entre los exfoliantes como repito los cuales mencioné en el vídeo anterior podemos encontrar aquellos que tengan ácido láctico ácido glicólico la mayoría están hechos a base de ácido y que nos ayudan a regular el sebo en la piel y a eliminar las células muertas y muchas personas suelen utilizarlo con algún algodoncito para que les haga como ese efecto de barrido y les limpie o purifique un poco más la piel yo en general todos los tónicos sea el que sea prefiero aplicarme uno con las manos muy limpias aplicarlo en la palma de mis manos y luego pasarlo por mi rostro a dos visitos y para los tónicos astringentes como dije la mayoría están hechos de alcohol hay que tener mucha precaución con ellos o con el tipo de alcohol que contiene el tónico porque puede luego resecar la piel y hacer un efecto contraproducente y entre los ácidos más comunes que tiene este tipo de exfoliante está la estrella de la limpieza que es el ácido salicítico que penetra profundamente en los poros y los limpia muy bien en cuanto a su presentación la gran mayoría viene en una presentación líquida muy fluida muy suave últimamente están saliendo algunos en forma de disco me parece que son muy prácticos para aplicar como en zona específicas de la piel igualmente los que son líquidos también podemos aplicarlo en zonas estratégicas de la piel por ejemplo si sólo tenemos piel mixta y nuestra piel es grasa en la zona T pero el resto seca podríamos combinar los tónicos y aplicar uno hidratante en esta parte y uno astringente acá este podemos hacerlo con la palma de las manos o con ayuda de algún algodón de alguna compresa por supuesto que no se retiran y nos aplicamos en la piel esperamos que se absorba por completo y luego continuamos con el resto de la rutina ahora sí vamos a hablar directamente de productos de marcas de nombres y hay para todos tipos de pieles así que vamos a ver a continuación y el primero de ellos es de la marca course es un exfoliante como el que mencioné hace unos minutos y se informan de disco esta está hecho con propiedades de este está hecho a base de árbol de té está hecho con propiedades específicas del té verde lo cual lo hace buenísimo para calmar la piel y para también para tratar infecciones para tratar pieles acnéicas así que yo diría que es una especie de tónico para todo tipo de piel es muy práctico de utilizar vienen sus discos te lo aplicas con la piel limpia por supuesto luego de tu limpiador o tu exfoliante si es el caso te lo puedes aplicar en toda la piel o en zonas específicas te esperas que se absorba muy bien luego te retiras el pack y lo desecha por supuesto no son reutilizables tu piel va a terminar de absorber el exceso de producto que queda y estás lista para lo que sigue en tu rutina es muy gentil con la piel y nos ayuda a regular el ph de la misma y a mantener muy cuidado la barrera cutánea el segundo tónico es un tónico especialmente diseñado para pieles grasas y un poco mixtas y es de la marca de Eastern Tree es catalogado como un tónico exfoliante con un ph entre 3.5 y 4 es muy gentil con la piel y elimina suavemente las células muertas y las impurezas dejando una uniformidad en la textura de nuestro rostro su principal ingrediente es salicitato de betaina que es un componente que sostiene de la betaina que se extrae de remolacha y del ácido salicítico lo que significa que es como una concentración mucho más baja más gentil y más suave aproximadamente un 0,9 por ciento como ya dije es muy suave muy gentil con la piel y causa muy muy poquita irritación y eso es entre otras cosas porque el resto de sus componentes en su gran mayoría son naturales como lo son las algas marinas que calman muchísimo la piel la centella asiática que es la reina de la corona en la cosmética coreana en todos los vídeos que he hecho aparece la centella asiática como un ingrediente maravilloso porque realmente lo es este tónico no solamente exfolia suavemente la piel sino que además equilibra eficazmente el sebo de la misma descongestiona los poros y ayuda con la eliminación de los puntos negros y blancos la misma marca nos recomienda muy claramente no mezclar este producto en una misma rutina con otros productos que contengan altas concentraciones de niacinamida de vitamina c de vitamina a y recalca que está especialmente diseñada para pies mixtas gracias y con tendencia acnéica además también recomienda que cuando comiences a utilizarlo lo utilices únicamente una vez por semana para que tu piel vaya creando tolerancia al mismo así luego puedes ir agregando los dos o hasta quizás tres veces por semana no te excedes allí por favor además recomiendo mucho más utilizarlo en tu rutina de noche y al día siguiente ser muy consistente con tu aplicación del protector solar y si lo vas a utilizar del día pues con muchísima más razón se consecuente con la aplicación y reaplicación del protector solar así que si tu piel es mixta grasa o tienes tendencia a ser propenso a acné y a brotes este tónico es perfecto para ti si sigues todas estas recomendaciones te aseguro que en muy poco tiempo vas a tener un rostro muy limpio la tercera opción de tónico es una opción para las pieles mixtas de la marca Ventum este tónico es muy particular porque está hecho a base de cacao así que si eres una amante de chocolate pues lo vas a hacer aún más después de probar este tónico y pues ya sabemos que el cacao es un antioxidante por excelencia así que si lo consumimos pues nos va a hacer muy bien en nuestra salud y si no lo aplicamos en el rostro imagínense lo maravilloso que va a ser este es un tónico que ilumina regenera y nutre nuestra piel y eso porque entre sus otros ingredientes tienen nada menos que ácido hialurónico y centella asiática otra vez aunque ellos dicen que es para el todo tipo de piel yo lo recomendaría un poquito más para las pieles mixtas porque en las pieles secas tienden a resecarlas un poquito más y pues no queremos eso pero tampoco es tan potente en la eliminación del sebo como para recomendarlo para las pieles grasas por eso lo dejarían como en el medio para las pieles mixtas y si no te gusta para nada las fragancias y los olores en los productos pues este es perfecto para ti porque no tiene ningún tipo de fragancia añadida tampoco contiene alcoholes así que es muy muy gentil con la piel es libre de color de animal además es vegano que más se le puedes pedir un tónico el cuarto tónico es un tónico especialmente diseñado para pieles grasas o con tendencia a acné yo diría más acnéicas y grasas si en este caso pues lo primerito que te puedo recomendar es que asistas sin duda alguna al dermatólogo es la persona más indicada para guiarte en todo este proceso va a evaluar tu piel y te va a mandar todos los productos que sean específicos para tratar tu caso y además va a ser un seguimiento en caso que los productos no te estén haciendo el efecto que deberían y pues de ser necesario va a cambiar la rutina que tienes si no es un caso muy severo pues éste podría ser una buena opción o cuando vayas a tu cita pues puedes comentarle esta opción a ver qué opina tu doctor y este también es la marca corex como el primero que nombre pero este sí es una presentación clásica de tónico este tónico como su nombre lo indica está formulado a base de ácidos alfabroxiácidos de salicitato de betaína que ya como expliqué en el segundo tónico de esta misma lista el de isantri ha sido mucho más seguro para la piel menos irritante un poco más efectivo que el tradicional ácido salicítico y además de ello tiene ingredientes botánicos naturales que ayudan a purificar hidratar y sanear la piel sino que además no la altera y mantiene su equilibrio sin causar sequedades una sola pasada vas a sentir como calma suaviza y purifica la piel gracias a los ácidos que posee reduce muchísimo la aparición de espinillas de puntos negros de barritos y estos mismos ácidos ayudan a purificar la piel ayudan a controlar el exceso de grasa eliminar las impurezas y las células muertas por lo que fomenta la renovación de la piel y por ende minimiza muchísimo aquellas cicatrices que nos quedan en la piel a causa del acné las recomendaciones de uso son muy similares al segundo tónico al de isantri recomiendan usarlo mayormente de noche con un disco de algodón para que haga una mezcla entre la expresión química y la exfoliación física yo repito prefiero utilizarlo con las manos pero esto es una cuestión muy de gustos y no olvidar nunca al día siguiente aplicar el protector solar y ser constante con la replicación y si lo vas a incluir en tu rutina de día pues con muchísimo más razón no debes olvidar por nada del mundo utilizar tu protector solar de un F10 en superior a 50 no combines este producto en una misma rutina con otros que ya contengan hidroxidácidos y salicitato de betaina y tampoco con aquellos que contengan una alta concentración de vitamina c o de vitamina a como en el caso del retinol recomiendan utilizarlo unas dos o tres veces por semana y si tú prefieres utilizarlo diario recomienda además utilizar una crema hidratante con protector solar y por supuesto reforzarlo con el protector solar y algo que me parece muy importante en este tónico es que no contiene ningún tipo de fragancia añadida los olores que tienen son totalmente provenientes de los ingredientes y esta quinta opción es una opción para las pieles secas de la marca Haru Haru Wonder esta es la línea Black Rise de los que mencioné en el primer vídeo donde hablaba de los limpiadores en base oleosa por aquí te lo dejo por si no lo has visto es una línea muy completa creo que de todos los de la línea estos son como favoritos el limpiador en base oleosa y este tónico para las pieles secas está formulado con ácido hialurónico entre sus ingredientes y por eso es que lo hace tan fabuloso para las pieles secas no hay mucho que decir sobre el ácido hialurónico ya creo que todas sabemos que es el hidratante y humectante por excelencia el resto de sus ingredientes son un 95% naturales como todos los de esta marca además por supuesto también tiene salvado de arroz negro coreano que es por excelencia un ingrediente que ayuda a calmar la piel le aporta una hidratación hermosísima le da una luminosidad maravillosa la marca promete que este tónico no sólo va a generar una hidratación instantánea al momento de aplicártelo sino que además va a aportar una hidratación prolongada durante al menos 6 a 8 horas en este caso a diferencia de los anteriores a diferencia de los que son para pieles mixtas grasas magnéticas que muchas veces la marca recomienda aplicarlos con un algodón para mezclar la exfoliación química con la exfoliación física esta marca recomienda aplicarte el tónico en la palma de tus manos hacer unos suaves masajitos y luego hacer una gentil presión en tu rostro hasta que se absorba además recomienda por ser un producto nuevo en tu rutina si es que no lo has usado antes hacer primero una pequeña prueba en el dorso de tu mano y ver cómo reacciona la misma y esto no sólo deberíamos hacerlo con este producto sino con todos los que vayamos a utilizar en nuestra rutina y por supuesto en lo que observemos alguna reacción desfavorable como dicen todos los medicamentos suspender el uso les recuerdo que este tónico para mí está especialmente diseñado para pieles secas pero la marca dice que también puede ser utilizada para pieles sensibles y por lo suave y gentil que es ellos mismos recomiendan que puede ser utilizado en las rutinas de tónicos de 7 pasos esa rutina que te aplicas una capita de tónico y esperas que se absorba luego otra y otra y otra hasta completar 7 es lo que se recomienda pero pueden ser un poco menos pueden ser 5 pueden ser 4 o las que tú consideres además les recuerdo que es una marca vegana y libre de crueldad animal y el sexto y último tónico de esta lista pero no menos importante es de la marca Laneige también es una marca coreana muy muy famosa y por supuesto los tónicos no se escapan de lo maravilloso y bueno que es esta marca este es un tónico para mí muy muy apropiado para las pieles sensibles tanto así que su primer ingrediente es el agua así que es un tónico muy muy ligero pero cuando te lo aplicas en la mano al principio como una apariencia un poco blancuzca y su segundo ingrediente es la glicerina por lo que también cuando te lo estás aplicando sientes como una sensación así un poco suavecita quizás hasta un poco oleosa pero que se desaparece muy muy rápido luego te cae la piel súper fresquita al aplicártelo sientes una sensación ligera e hidratante tal cual como una crema muy muy suavecita maravilloso repito para las pieles sensibles y es tan suavecito y tan gentil que la misma marca recomienda su uso diario en ambas rutinas tanto en tu rutina AM como en tu rutina PM recomiendas que igualmente lo piques en la palma de tu mano y a su vez toquecitos lo vayas pasando por todo tu rostro para que se absorba muy muy bien y repito inmediatamente vas a sentir una sensación fresca de hidratación y además sientes como tu piel así como rechunchita como protegida y bueno mis catitudes en compañía de Alanza Valentina yo me despido por el video de hoy ya hemos terminado con las 6 opciones de tónicos de este cuarto paso de la rutina de skin care coreano nos faltan solamente 6 las esencias, los serum, las mascarillas, contornadivos, crema hidratante y por supuesto el protector solar yo la verdad que estoy muy contenta creando estos videos creando esta serie explicando paso a paso las rutinas de skin care coreano y hablándoles de los productos que pueden ser una opción para ustedes así que comentenme abajito cuáles conocen, cuáles no conocen, cuáles han probado cuáles de los que yo no mencioné aquí ustedes ya han probado desde el resultado porque sé que hay muchísimas opciones en el mercado así que si tú te diviertes tanto viendo este contenido como yo creándolo te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que YouTube te avise cuando yo monte el siguiente video y todos los demás que vienen y compártelo con todas las personas a las que tú creas que le puede ser de utilidad esta información por el momento Aranza y yo nos despedimos y nos vemos muy muy prontito en un próximo video Chau!